¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Alexi Alvarenga, bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué pedos ahí amigos? Hoy me van a estar acompañando a ver qué fue lo que estuvimos haciendo durante todo el día de hoy. Esta aventura la comenzamos en Juticalpa y la terminamos aquí en Catacan, hace poco llegamos. Resulta que hoy nos tocó hacer algunos mandados, fuimos a Juticalpa, estuvimos con un grupo de amigos, grabamos una pequeña broma, fuimos a ver cuánto vale el iPhone XS+, 256GB, aquí en el departamento de Olancho. Al final pues nos venimos caminando porque ya se nos había hecho tarde porque nos vimos en bus y regresamos en bus también. Se nos hizo tarde, perdimos el bus de los buses que vienen de la Juticalpa, o sea la Juticalpa es la empresa de buses que te trae de Juticalpa a Catacamas. Y saludos a Chado que va a salir ahí en el video ladrando. Pues sí, nos venimos caminando desde la Texaco, que queda allá por la Juticalpa, a los que conocen Juticalpa van a saber más o menos de dónde estoy hablando. Nos venimos caminando todo el boulevard hasta la salida de Juticalpa, o más o menos la entrada, yendo de aquí de Catacamas a Juticalpa, pues es la entrada. Y como les iba diciendo, hay gente pasando por ahí. Me quedan viendo así como que, ¿qué pedo con este loco que está hablando solo allá? Pero no estoy platicando con ustedes. Bueno, espero que les guste esta historia, voy a entrar con ella. Es muy breve, concisa, precisa. Espero que les guste, disfrútenla. Grabame. Es mi novia, pero le da pena andar conmigo una vez, se quiere soltar. ¿Por qué no quieres andar conmigo? Por feo, por horrible. Gracias, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es algún día, pero no hoy. Al otro. Al otro. ¡Tal, tal, tal, tal! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! El primer vlog con los aleros, y está sucia el este de la pinche cámara, o. Aquí debemos de aprovechar este... Me han agarrado una moto He querido grabarles un poquito de aquí pero se ha vuelto algo difícil Ahorita estamos aquí en el Culebar Yohana, ahí viene Cuello Allá viene Hocial Estamos ayudando a una señora ahí Así vamos caminando aquí Tuani Con este sol ¿A quién? ¿A mí o a quién? A este niño Estamos viendo a ver si nos podemos ir en Jalón Porque estamos botados Esto está sucio Pero vamos a ver qué pedo Si nos dan Jalón O qué onda Está curioso Y bueno llegamos a la parte final de este video Si te gustó pues déjanos tu manito arriba No te olvides de dejar tu comentario ahí abajo Próximamente vamos a estar saludando a todas las personas que están pendientes del canal Muchísimas gracias a todos aquellos que se han estado suscribiendo Puede ser que aquí te vaya a aparecer un video Y aquí te va a aparecer otro Y por un lado por aquí Y creo en esta parte o en esta otra parte te va a aparecer mi cara Donde puedes ir y suscribirte si es la primera vez que nos visitas Recuerda que puedes seguirnos en Instagram Que te va a estar apareciendo aquí abajo en la cajita de descripción Yo soy Rango TV HND Alex y Jalvarenga Se despide